Música Soy Fernando Lavalli, ingeniero agrónomo Estoy a cargo de la Coordinación de Gestión Ambiental de SENASA desde mediados de 2017 Aprovechando la celebración de este Día Mundial del Medio Ambiente Quisiera informarles de algunas de las actividades que estuvimos y estamos realizando desde la Coordinación Durante los años 2018 y 2019 pudimos acondicionar, transportar y realizar la disposición final De algunas partidas de residuos peligrosos que estaban depositados en algunos depósitos del SENASA En distintos lugares del país y que básicamente provenían de productos fitosanitarios obsoletos Esta actividad, que fue muy importante, se pudo realizar gracias al gran apoyo institucional que tuvimos Como el que tenemos actualmente, de las áreas competentes de CASA Central Y sobre todo también de los centros regionales involucrados en la temática También esto fue posible por el apoyo institucional que recibimos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación Con quien tenemos un convenio celebrado que dentro de las actividades previstas de cooperación Está justamente la gestión de pasivos ambientales También nos parece importante destacar que tenemos que avanzar hacia sistemas de prevención De mitigación de riesgos Y para ello estamos trabajando desde la Dirección Nacional de Operaciones Con otras direcciones nacionales sustantivas como la DNPB y la DNCA Para implementar procedimientos y acciones que permitan justamente reducir esos riesgos En el primer caso que les quiero contar, estamos desarrollando una plataforma informática O un aplicativo informático junto con la Dirección de Tecnología de Información Para poder contar en tiempo y forma y real el stock de productos fitosanitarios que hay en depósitos Y que se utilizan para campañas fitosanitarias Con el objetivo también de saber exactamente su fecha de biencimiento Y poder tomar acciones preventivas cuando esta fecha se acerque El modo es de evitar que se transforme en un residuo peligroso Con la Dirección de Sanidad Animal estamos conformando un equipo de trabajo Para gestionar todos los residuos que se puedan generar de fármacos veterinarios Después de las campañas de vacunación contra enfermedades como fiebre astosa, brucelosis y tuberculosis Nos parece también importante instalar la temática ambiental Porque hoy es un tema que está en la agenda de todos los gobiernos Tiene alta sensibilidad pública y social dentro del personal de SENASA Y para ello estamos anualmente desarrollando diversos cursos sobre gestión ambiental Cambio climático, diversidad biológica, herramientas de la gestión ambiental Y nos parece importante que estos cursos se implementen y lleguen a la gente de SENASA Desde ya quedamos a disposición por cualquier consulta que quieran saber sobre esta temática Muchas gracias El 5 de junio como día de celebración del Día Mundial del Ambiente Nos lleva a la reflexión en relación a las actividades de la Coordinación de Gestión Ambiental del SENASA Y cómo la misma contribuye a la protección de este bien de carácter colectivo En forma inicial el decreto 270 del 2020 Que establece el aislamiento social preventivo y obligatorio en la República Argentina Nos lleva a un replanteamiento de la planificación de las acciones que se estaban llevando a cabo Y las que se iban a desarrollar durante el año Y que implicaron un verdadero desafío para esta coordinación El análisis que ponemos de manifiesto en la realización de los acuerdos, las estrategias a adoptar Surgieron a raíz de ejes temáticos Uno de los ejes temáticos es la capacitación La capacitación de los agentes del SENASA Mediante la utilización de tecnologías de la información y la comunicación En el aula virtual, en cursos de temáticas tales como Herramientas ambientales de política y gestión ambiental Buenas prácticas ambientales de oficina La influencia del cambio climático en las actividades agropecuarias La conservación y utilización sostenible de la biodiversidad en producciones agropecuarias sostenibles Entre otros Además, la realización de acciones y actividades interinstitucionales A fin de optimizar los recursos y acordar criterios relativos Por ejemplo, a la gestión de pasivos ambientales El establecimiento de indicadores de sostenibilidad para las actividades internas del organismo La necesidad de la actualización normativa, entre otras Nos permitió a raíz de las actividades llevadas a cabo con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación Llegar a conclusiones con un enfoque holístico, sistémico, interdisciplinario Para poder implementar las políticas de gestión ambiental en el organismo Creemos que, como conclusión, el abordaje que se está llevando a cabo en relación a estos ejes temáticos Son una contribución al desarrollo sostenible en la implementación de políticas públicas en la República Argentina